Ah Me dejé metiendo algo aquí, ya lo puse güey ¿Qué estás? Ya vine Hola ¿Halo? Ah, ok, ya güey Ah, no. ¿En qué onda, Richie? ¿Listo? Richie. ¿Listo, Richie? Sí, güey. Márcala, márcala. ¿Listo, Richie? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vale la pena ¿Y enfrente? No lo bajé De atrás no llegaba Ah, en la puerta, arriba, arriba, arriba Voy por ahí con ustedes Salté a la ventana Está tocadísimo Ya la maté, la maté Bueno, ¿fue el team web? Sí, güey Ok, vamos a agarrar las pitas Envergues No te los caigo ahí No sabía que estaba un vato ahí metido No, yo tampoco No, yo no Este leí Bueno, bueno, bueno Me hay que ir por allá Vamos a comprar el paquete Ah, no, no está aquí la tienda Hay una acá, güey No me dejes agarrar esa madre Aquí hay otro chaleco, no sé Un chaleco Ahí voy Ya tengo yo también otro chaleco Aquí hay gente, güey, en corto Ahí va, ahí va, ahí va Voy a agarrar el bounty y lo van por ahí Ahí está, ese es el bounty, güey En corto, ¿qué? ¿Es uno solo, güey? Aquí en corto, bueno Sí, porque los amigos están más adelante, güey Lo quebramos, güey Ahí está Lo estoy viendo Le rompí el escudo, güey, está apunteado ¿Se subió? Sí De arriba Buenísimo No sé dónde están los amigos Despertando en la calle para allá, güey Ahí están, ahí están, ahí están Abajo, abajo, acá abajo Se me está subiendo, güey Aguas, aquí, acá, acá Acá, acá Me río Buenísima Güey, güey Vamos a pegar el paquete Vamos a pegar el paquete Ahí está Ya compra esa madre Ahí va Voy a comprar Self-Revive Y tiro lo demás ahí para que se compren Ustedes Ya cubro ¿Vamos por un flash o qué? ¿Un flash? ¿El flash sale? Si quieren ¿O cuál quieres hacer, güey? ¿O un bounty? Vamos a buscar Yo buscaré un bounty O una banderita, güey ¿Qué? Una bandera Pero no hay, güey Una bandera, güey Sí, yo tengo que ir Sí, una bandera Pero no hay Cercas, güey Está Bunger, güey No, pues dale este, güey Vamos a enfocarnos En estos vatos de aquí Aquí hay una tienda de paso Para un UIV Dale, toma Te tiro el dinero, chido Acuérdate que estaban ahí En marca amarilla Naranja, güey Esa misión como que a fuerza Se ocupas un coche, ¿no? Siempre Sí, güey Ah, bueno, no ¿Quién sabe? Si le seguimos A lo mejor si llegamos Uh, no me alcanza, güey Ahí está un vato ¡Ahí está un vato, güey! ¡Atrás, atrás, puta madre! ¡Tirale atrás, tirale atrás! ¡Ti-Wave, ti-Wave! Ya está, ya está, Team-Wave ¡Bue, estaba ahí acostado, metido, güey! Cuatro mil, me falta, güey Ya está, ya agarro cinco mil yo Ya lo revivo Aguas, 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 aguas Déjalo, nos vamos de aquí Por la izquierda Nos van a atacar por la izquierda Tú, métete, métete Sube, sube Aguas, con el vato este de aquí Ahí, snipers, ahí, snipers Aguas, 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 aguas Yo no traigo snipers, ¿verdad? Agui, güey No, no quiero No me arribes, no me arribes Cura, me cura Mejor, yo me... Uy, te arribo Sí, güey, yo cubro, yo cubro Van a caer pushar Me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron con Se clima Tranqui, tranqui, tranqui Entran, suben, suben Baje uno Falta otro Hay dos abajo, dos abajo, dos abajo Uno no queda, dos Está bien tocado, güey Estó muerto Güey, güey Tragil, too Ya me limpié, güey Ok Agarra el dinero, güey, tenemos Es que va a estar media pelada Porque no hay, güey Como que no tiraron feria aquí, esos vatos No hay pedo, ahorita a ver si salimos, aguantan Puta madre No, mames Déjame ver si consigo aquí enfrente, güey Un tiro, güey Ya salió Ok, mismo, güey, si hay todavía ahí Te doy una rota Acá conseguí ya, güey Ahí va, voy por Naxi, güey Vamos Por aquí vi mis cosas tiradas Voy a ver si las encuentro Voy a caer en la caja, güey Aquí está tu sniper, creo, Richard Voy a caer en la caja, voy a agarrar el ghost Hay gente en la caja, eh Gente en caja, gente en caja Llega Baron, llega Baron, llega Baron Como por donde corrieron para la cajita que marcaste o qué Y para la caja, dale, la caja que marcaste No, baje el logé Guay, guay, guay Ok Me voy por Ghost Vamos Me perdió mi arma Vamos por Bounty o qué Yo creo que sí O bandera, mejor no Vamos a hacer una bandera, güey Dale Para empezar a asegurar esta partida Vatos, no me entiendan Voy, voy, voy Voy algo atrás de ustedes, eh Baja uno, baja uno Airstrike Me abro a la izquierda Muertos Falta uno, todavía no fue Wipe Está adentro, está adentro, está arriba Voy a pushar Voy a pushar Se revió, güey Ya lo bajé Ya arriba Me ha metido Eliminado, pero falta uno, eh No, no, no Mátalo, güey Mátalo, güey Porque ese güey este Va a estar reviviendo Mátalo, mátalo, mátalo Ah, ok Aquí tenían un Beat Emper, es un chocalo No hay nada, güey No hay nada, güey Vamos por la banderita Dale Me falta plaquitas, güey Te doy O aquí puedes comprar, mira Esa es la tienda No tengo vago, güey Esa es completa, güey Ahí está Si no, yo traigo placas para donarte No hay nada, no hay nada Vamos a jugarla despacio, güey Sí, vamos pues a hacer la banderita para empezar a segurar el círculo y ir matando mientras vamos llegando, güey Ah, cabrón Está dentro de la cabina, no se puede pasar Yo tengo placas, güey Bueno, acá hay otra bandera, miren Bueno, acá hay otra bandera, miren Me dicen, dependiendo de cómo andan ahorita para tirarlas, güey Enemigos aquí, güey En la marca amarilla No está muy lejos, eh Voy a agarrar la bandera Dale Pues hay que agarrar amarillo Limpiamos y tomamos bandera Ahí lo veo arriba Ahí lo veo arriba Espotealo, espotealo Ok Va, UAB Traen los Aguas, me exé Ahí entraron, ahí entraron Ah, ¿le voy a atender? Sí, yo espero que traes Ok Ok Amor, no habías agarrado estos de los grandotes ¿Nónde? No eran de los grandotes los que habías agarrado ¿Qué cosa? Esto No Oye, ¿no ha salido el vato? No En el ¿Será que está ahí todavía metido adentro, acá? Voy escuchando No lo veo Se hubiera salido por el otro lado, güey Acá está Bueno, güey Aguas Yo tiré eso, güey Era para él En la esquinita, güey Ese pinche chopper se lo debemos de tumbar, güey No, güey, nos vamos a llamar No, güey, estamos bien, güey Tengo un chingo de barro, quiero una tundita Sí, man Ahí está una, güey Mira, pues ya son Mira, pues ya son Levantamos esa madre, güey Si quieren ir a la tienda A ver, de repente no la pones cerca ¿O no? Ok, siempre la ponen medio lejos, güey Sí, la ponen lejos, pero vamos No, así no la puse, la llave por su pistón, güey Un pistón bien céntrico Pues mira, aquí está esta tienda, güey Y acá está otra, güey Sí, y subamos a la que está acá por el storage Mi morma ¿Y si compramos un UAV triple? ¿Quieres, güey? Yo diría, güey Para ver cómo, para ver cómo movernos Hay una trampa ahí, mira, güey Vale, van ¿Voy a comprarlo? Tírame de feria para completarlo Y voy a comprar Bueno, voy a guardar el demás barro Tira, voy a tira No, pues... ¿Vieron una coronita por atrás? ¿Vieron una coronita por atrás? Tira su... Ahí va el mío, ahí va el mío Ahí sí Ok Mira, güey, hay uno acá arriba solo, güey Y acá arriba, güey No podemos No mames ¿Por dónde subimos, Richie? ¿Por acá por arriba? ¿Por la autofista? Sí, güey, vamos ahí, güey Sí, vamos ahí, güey Sí, vamos ahí, güey Para que se eliminen los que están en medio, güey ¿Tienen que comparte UAV, güey? ¿Cómo por otro, güey? Sí, 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 pues ya... Ya porque... La última tienda está hasta allá, hasta arriba, güey Yo me empecé a mover, eh Ah, pero espérame, entes entre ahí, güey Bueno, ¿qué te aguantamos? Ahí está en la tienda el... El... El mosguantes, güey Creo que ya se siguió Mmm... Estaba ahí para allá arriba... Para arriba a sus amigos Por allá lo vi el carro, creo Está en la tiendita el vato, güey, ahora, güey Viene, ahí viene el carro, viene el carro Ya se fue Era él, era él Esto sería tratar de subirnos ahí arriba, pero... ¿Por dónde se puede subir más rápido? Verga, esto es que está dentro bien feo, güey No digo, pero por afuera... O sea, por adentro... ¿Por afuera se puede subir hasta arriba? Creo... Creo que solo con el chopper ¿Hasta arriba sí? No... Mientras que uno alcanza otro BBB, Rich, si quieren Sí, man Se juntamos la feria, güey Sí, man Estamos... O... Aunque tú quieras de los dos Voy a comprar otro BBB para hacerlos acompañar con un nexo ¿Tienen todos más, creo? Sí No, yo no... Ah, sí, ya traigo No revisamos, había gente ahí arriba En la torre cuando salió BBB, ¿no viste? ¿No te acuerdas? Mira, para acá, ahí está, para acá, ahí está Cayó en la torre, güey Olvídenlo, vamos a movernos, nos van a agarrar aquí en lo abierto No, va otro, va otro, va otro Vente, chino Son los... son los dos vatos del... ¿Para qué rumbo quieres ir? El... del mosguantes Pues desafortunadamente tenemos que medio entrar, güey, mira acá está el... Entra de acá, mira Otro, güey Nos con el BBB, güey Ahí tira el mío Y hay gente acá, algo así Esos van a estar arriba porque tienen helicóptero Y los otros van a estar acá en el... en la cochera Pues vamos a... el pedo es que... Está bien... Hay gente aquí a la derecha, güey Acá arriba, güey, cerquita, bueno, al momento, güey Mira, vamos a ir por las cajas y por aquí Lo atrena, lo atrena, güey Sí, 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 tránalo Está aquí arriba el vato, güey, saliendo a la derecha, güey ¿Estará allá arriba, güey? No, 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 está aquí el vato, güey Míralo, allá va Aguántalo de aquí Bueno, voy a mirar aquí la subida Y sus amigos vienen por el... por el listo, güey Venga, quería como que disque flanquear, ¿no? Sí, güey Mira, ahí viene un coche, ahí viene el coche Lala, zona, 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 zona Verga, verga, verga Uy Tiene abajo de nosotros exactamente, güey Vamos a aquí la subida Tenemos que movernos, güey Ve como está este pedo hasta allá, güey Vamos ya de una vez, güey Sí, güey Mira, por acá salimos en putiza, güey Ahí van machos, arriba, arriba, arriba de esa madre Arriba de esa madre, vigente Sí, güey, sí, a mí también Acaba de bajar, güey Ahí va, ahí va No, no, no le voy a disparar para agarrarlos en... en plano Sí, bueno Está de haber metido a la derecha, güey Ahí está Aquí está, aquí se ha metido este güey Enfrente, 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 por allá Gente arriba, gente arriba, baja uno, baja uno arriba, muerto, muerto arriba Cuidado aquí enfrente Ahí hay otro que está en la fondo en el cliente de Ankar Para que diste afuera, para que diste afuera Había otro con el vato que mató arriba Ya se lo está comiendo la zona, ahí está Aguanta, Nexy, pues echemos contigo Voy, 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 voy despacio, voy despacio Muerto, muerto, guay No, 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 guay, ahora sí Ahora sí, comón Me ocupo balas, guay Aquí hay un chingo, guay Hileo, hileo Hay que aguantar un poquito aquí, guay Ahí van bats, bats que está poniendo, guay Mira, guay, eso Atrás de nosotros tenemos gente, por los edificios, guay Rodeamos a ver si alcanzo a comprar algo en la tienda, guay No, ya no alcanzo, guay Es abrirse, guay, es abrirse, guay Espérate, chino, que viene gente del sur, guay Ya se nos cubre, guay, se nos cubre Ya entró, ya entró, ya entró Me nipiaron, guay, estoy cubierto Voy Que cubra uno, guay, que no vayan a rushar o entrar algo ahí Aquí estoy cubriendo yo Cubre, Nexy Estoy animando, guay Dale, chino Hay super balas de este pendejo Aquí viene la zona, señores, también Allá están yendo esos guays, mira Pero que ahí está, en la derecha Gente allá, gente allá, gente allá Otros ahí están cayendo Bajé el sniper, bajé el sniper En las piedras Voy para ir contigo, Chino En esa realidad, estuñé, estuñé Lamento, granada Lo abatí, lo abatí, lo abatí Llevo G2 Meto 2 aquí De este lado hay más gente, guay Estoy en medio yo Aguanta, aguanta Se está reviviendo este pendejo Queda un team, queda un team, guay Es el de acá, guay Ahí están los vatos Le estoy tirando Ahí aguanta la Nexy, no la juegas, guay Tú tienes la mejor posición No, güey Güero, 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 con tiro, Richie Están por detrás, güey Sí, sí, están atrás, güey Aquí hay placas, tienen, no sé si quieres No bien, güey Ahí los va a empujar, güey, los va a empujar, ahí los va a empujar Aguanta, aguanta, aguanta Es que la zona, güey, te beneficia Ya los empujó, ya los empujó, güey ¿Ya bajé o no? Otro, 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 salió, salió ¡Sondeo, sondeo, sondeo, sondeo! Bueno, bueno El grito, Richie ¡Woo! ¡Jajaja! 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 Que son 33 más 5 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Te lo zico! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bueno, Nexi! ¡Bueno, chico! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¡La verga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te digo algo, no nos dieron la harina ¿Qué, mi amor? ¡Que no nos dieron la harina! ¿No venía la harina? Eran los mexicanos, güey, cuando maté al primero, dijo ¡Me caja, que se pongan la...! Y ya no escuché qué dijo ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, si no se la compramos aquí en la torpedería, mamá, mañana Pues sí, pero si no la cobraron No, yo reviso, es que... Nomás se pudieran cien artículos Y una emputada que no venía la harina ¡Jajaja! 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 Mamá, ¿es ese que le da tu colegas? ¿Qué es esto? Mamá, ¿es ese que le da tu colegas? ¿Y eso tú te las pediste así, mamá? ¡Honey Roaster! ¿Tú le hiciste a estas? ¡Oh, sí, no lo digo! ¿Cómo le damos, mamá? ¿Honey Roaster lo agarraste? No era lo que había, así en cuadritos ¿Tú dijiste? Creo que eso es lo que me dijiste ¡Chop Pecons! Pero no más normales, no como con sabor ¡Polota, tú haces el mandado, la verdad! ¡Ay, chile! ¡Ok! ¡Ah-Ah! ¡Ah! 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 Wey, hubieras visto la shotgun esa Rishi Así a corto alcance wey Es un monstruo esa shotguncita wey Si la utilice wey Yo sabía que te iban a flanquear nexty Los que estaban llegando de los edificios wey Por eso nomas estaba cuidando que el vato se asomara wey En cuanto se asomo Te lo baje wey Si ya los habia visto que venian wey de alla wey Muy buena muchachos Ay wey que pedo Podemos repetir wey aquí Me voy a reharse por alla Un chingo de raza wey Un chingo de raza wey Un chingo de raza wey Me voy a re muy para alla el banque Ah wey porque hay gente aqui Hay dos vatos aqui wey Hay que chingarlos estos dos Vamos con chino Y ahí esta el otro Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Ajá ¿Va entrando? Allá el este wey gente wey Hay que esta enfrente Ay wey Esta bloqueado Bueno ¿Este que te meto a donde Richie? En otra casa de al lado Vamos a rusharlo Ya lo baja Lo baja Falta uno nomas Voy wey No ese ya fue team white wey Ah ok ¿Entonces como se iba a revivir? Si yo lo moqueé No pues yo mate a otro wey Ah ok Entonces ya esta No es que el vato se puso aqui Y lo wallie Ok Mira salio otro bounty wey Dale El vato pegó un grito Yo tengo que comprar el paquete Mejor wey Ahí vamos en corto wey Esto era para las placas Te compré una placa de ahí va Te compré wey Ahí están dos plaquitas Tírenme el barro Bueno ahí te veo Si wey Noqueado Abatido abatido Pucho Te veo wey compañio A la izquierda se escucho que alguien rompió Aquí en nuestra casa Fui yo Chino 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 Y ya esta limpio ese vato Vamos Nexi Voy a agarrar paquete wey Ahí están las plaquitas Vamos a verte A verte wey Las agarro estas de las dos Algo es que el vato esta aquí dentro de esta casa eh Yo escucho cuando rompió Ya wey No fui yo wey el que rompió Para ir a caer a el Y fue chino fue chino Toma aquí hay dos plaquitas Gracias wey Me voy a recoger el bounty ahora si Vamos te acompañe Bueno no vaya solo no vaya solo Oye Alguien rompió Y no fuiste tu chino Yo 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 acabo de romperte así No no antes de eso wey Se escucho que rompieron dos ventanas wey En esta casa hay balos? No van no Mentiras o no Hay que ir entrando a zona wey Pues vamos a buscar ese bounty Mira aquí hay dinero Vamos a comprar otro Yo vi wey wey Ahí va la feria No wey la pa Encontrar a ese vato wey Tiene que estar aquí wey Miren los peces Por acá por acá Por acá por acá Por acá por acá Ah ya lo vi Se paso para enfrente Se paso para enfrente wey Ahí está Me bajo Oye como me noqueo wey Hmm Ay no mames wey Ay no mames wey Es increíble como con esa madre la MG wey sin apuntar wey Que no tuviera recoil wey Ni pedo Está ahí enfrente de ti Va por el medio Va por el medio Va por el medio Aventó granada Tu derecha al otro lado No wey No wey No wey Olvidarte wey Va para tu derecha Está ahí metido a la derecha Ahora va para el medio Se cruza para tu izquierda Si lo vi we Le acabo Le estoy pegando Va para el medio Buenisima Eso wey No mames me tocó cross wey wey No man ¿Dónde caigo wey? No me mato wey ¿Dónde quieres wey? ¿Dónde quieres wey? No wey Es que no nos hay bandera no wey No es que tiene la lupa En la lupa En la lupa ajá Están peleando ahí va No todas veas tiene la lupa wey Acá mira O me ha dado una corona wey ¿Quieres? No mames No mames ¿Dónde me vine a meter wey? Acá hay una corona mira Sí Mejor le voy a dar la corona aquí wey Hay algo acá adentro Voy a agarrar a la corona ahora Voy a agarrar a un pinche coche me voy a poder dar vueltas A ver si te encuentras un trophy system de pura mierda Mejor voy a buscar uno Mejor voy a buscar uno Con calma si te matan no hay pedo Como quieras Sí vamos tranquilo Se cuentan las kills De todas las dos horas Ok No se me va a guardar el coche Si así O mejor busco 500 bolas más wey Sí También podría ser ¿Qué tiempo es? Dos minutos Wey dando vueltas Ahí en el banco siempre hay feria atrás Sí wey Este no es el banco ¿Este es el banco? No, este es la farmacia El banco está tú saliendo a la izquierda Mientras sacó la izquierda igual Sí wey Sí wey ¿Ese es verde? Ajá, sí, ese es verde Verde el barrel No, no Verde el barrel Verde el barrel Ahí se te quedó un varonón Sí wey, sí lo vi Lo voy a parar a uno de ustedes Donde hay tienda La super soy de agua Pues mira Ahí wey Porque hay un lodo también wey Pero el pedo es que viene la cabezona wey Le viene la cabezona Pues como le hago wey Pa' donde le tiro No pues voy a tener que llegar como por la super soy Agua es porque enfrente están capturando eh Se vio una bandera de amarilla Mira derecha Derecha Ah no es un árbol Perdón Ay pedo Que si No te viste de acá wey Mejor ir más allá wey Me voy en el cuadro wey Sí, sí, sí Putis wey Me voy vieron allá wey Sí Ay men, let's go